No, pero es en español y se llama que envíame señor. Eres único mi Dios, eres único Señor, quiero cantar para ti, entregarte mi vida. Dios, cambia mi forma de ser, transforma mi vida, hoy quiero cambiar para ti, alabando todo. Dios, cambia mi forma de ser, transforma mi vida, hoy quiero cantar para ti, entregarte mis sueños, mis mentas y al menos Dios, eres todo para mí, pues yo dependo ya de ti. Ale, alegría en mi corazón, desde mientras haces, alegría, señor. Oh, 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 oh. Sober tu masakan barmi, tu masak barmi, tu masak barmi, tu masak barmi.